Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Reventobal Y en esta ocasión compañeros estamos aquí en el maestro de los singulares y en esta ocasión vamos a llevar al poderosísimo Diancy Que no me convence mucho Diancy pero es lo que hay, voy a empezar yo creo que con Charizard Y la estrategia prácticamente es meter a Jattern, meter espacio raro y después reventar con Diancy Pero no sé si vaya a salir porque tiene un jodido equipazo sabes, bueno o sea no un equipazo pero si un equipo que me countea bastante bien Empecé con Charizard porque con Charizard le hago mucho daño a muchos de sus Pokémon Y lo puede hacer Dinamax y tengo el rayito solar por ejemplo para ese Gasterópodo Gallego Así que a ver como nos va amigos y en lo que comienza el combate me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita amigos Así que vamos a ver los dos, traemos el traje este de las nieves del coronapoyes Pero bueno vamos a ver a quien nos vaya a sacar de primerita Uff tengo nervios por ver quien será Vale es un Afrodito vale Entonces se va a transformar en mi Charizard por lo que me imagino no Vale si si tiene el impostor Y a ver creen que lo haga Dinamax Creen que lo haga Dinamax Verstappen Vamos a meter a Diancy Porque si me tira, o sea casi siempre los Ditos son pañuelos elegidos sabes Así que con eso estaríamos bien de momento sabes Vamos a ver supongo que me tirará, ahí está atajito aéreo Que me va a pegar neutro Lo aguanta bastante bien Diancy Lo llevo totalmente atacante pero muy bulky Lo que no sé si hacerlo Dinamax Yo creo que si lo voy a hacer Dinamax por una sencilla razón amigos Porque él también lo puede hacer Dinamax y me puede tirar un rayito Bueno un Maxi Flora Y me quitaría demasiada vida Yo sé que estando en Dinamax igual y si lo puedo llegar a aguantar Igual y no Vale lo saca Lo cual no me agrada mucho que digamos sabes Hostia Glastrier sabes Glastrier que se va a tragar un Maxilito de un Diancy sabes Y lo dicho voy full atacante o sea que le voy a meter una hostia grandísima Y otra cosa positiva Otra cosa positiva que tengo con Diancy De verdad tío que se me va a hablar y empiezo a decir pura estupidez sabes Pero bueno Es de que ya se me olvidó que iba a decir sabes O sea es que tío me pongo a hablar una cosa y se me olvida otra Pero bueno en fin En fin amigos vamos a ver si lo podemos derrotar este pavo sabes Supongo que le quitaría demasiada vida con el Maxilito Igual y no lo mato Si lo mato Es que este tipo este pavo aguanta demasiado vale El maldito Willyrex es el Willyrex del hielo sabes Este aguanta muchísimo Yo pensaba que era en plan de no aguanta mucho por la física Pero por la especial no tanto Pero otra vez revisé sus estadísticas En hambre es como Diancy que Diancy igual por las dos partes se aguanta igual de bien sabes Y ahora no se quien me irá a sacar Vale me saca el Afrodito Hmm Creen que me mata un Afrodito usando un Un este Maxi Metal Da igual Vamos nosotros con Maxi Metal a ver si podemos matarle a su Afrodito vale Muy probablemente lo haga Dinamax porque no le conviene Siendo Scarf tirarme un Girobola porque va a ser muy rápido y yo voy a ser más lento que el Osea que me va a quitar muy poquito Digo a mi me vendría bien va Era lógico pero ahora se despide Se despide Se define todo en Speed Tide tío Me conviene demasiado poder acertar el primero Y en caso de que sobreviva yo voy a estar este Con la defensa a más uno sabes Osea que en verdad necesito Adelantarme por favor Hax Ayúdame un poquito por favor Por favor adelántate Diancy mía Por favor por favor Joder hermano porque nunca tengo suerte en este tipo de cuestiones Y la única parte positiva Es si no me mata Porque yo tengo el seguro de habilidad Con lo cual ahora me voy a poner a más dos Y tío se me está trabando la captura de ahora demasiado Lo cual me está rayando mucho sabes Y yo no entiendo por qué se estará trabando Si osea ¿Por qué tío? ¿Por qué se está trabando? What the fuck amigo Me choca esto Pero bueno como pueden ver yo estaba a más dos Osea que pues Excelente amigos Ahora nos subimos la defensa Sudito se va pa' su puta casa Y parece ser que el primer combate del maestro De los singulares Nos lo vamos a llevar a casa Y Diancy se está luciendo bastante Sabes eso me está gustando Que en la serie se están luciendo bien los Pokémon Que son los que Los que llevan la batuta Por decirlo así ¿No? Bien y me saca el Urshifu De estilo brusco Y a ver Urshifu, Urshifu, Urshifu Vale, vale Supongo que hasta aquí llegó El camino de Diancy Tristemente amigos Diancy lo hizo bastante bien Pero hasta aquí llegó What the fuck ¿Te imaginas que hasta lo sobrevivo? Porque estoy a Dinamax y más uno en defensa ¿Sabes? Pero no No lo sobreviví Pero bueno Ahora es cuestión de meter a Jatern Lo tengo con la Focus Age O sea que voy a aguantar Cualquier cosa que me ataque Si él era Focus Age Pues la acaba de perder con eso Aparte Charizard De este tipo volador O sea que esta estaría ganadísima Amigos Y ya nada más nos quedaría El segundo este Combate ¿Vale? Porque ya saben que Voy a jugar dos de tres Para ver si puedo ganarlos bien Y pues mínimo El primer combate lo ganamos ¿Sabes? Y ahorita voy a tener que parar la grabación Porque lo dicho Se me está atrabando mucho Me mete el golpe oscuro Que muy probablemente Me dejen la Focus Age Pero yo le voy a meter un por cuatro ¿Sabes? Hostia Ni siquiera me dejen Focus Age Es así que no me lo esperaba ¿Sabes? Porque quieras tú Que no pega por staff Y es crítico Bien pues Para tu puta caso Shifu Y bien amigos Nos llevamos la primera victoria Vamos aquí bien En popa En el maestro De los singulares Amigos Así que ahorita Que tenga el segundo combate También voy a reiniciar La capturadora Para que no me esté jodiendo Esto del que se estaba parando Digo igual Y a ver si se quita No si no pues De farda Saldrá este video Un poco cortadito Espero que me disculpen No sé si es No sé realmente Por qué sea ¿Sabes? Porque o sea Aquí se ve fluido Pero bueno Ahorita vuelvo amigos Y bien amigos Como pueden ver Ya estamos aquí En el segundo combate Como pueden ver Vamos contra otro Japochino coreano Para eso Esos que son los únicos Que siguen jugando Este juego Y a ver Dianzi Lo para bastante bien Menos al Roto Lógicamente Roto mi primarina Me pueden hacer Bastante daño ¿Sabes? Pero yo creo Que voy a empezar Con Uff Y tiene a Cinderace Esto va a estar Complicado 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 Muy complicado Vamos a empezar Con Cekrom Vamos con Jaterene Y lógicamente Con Dianzi Y a ver si lo podemos Solventar ¿Vale? Aunque no sé Ese Cinderace Y el Willyrex Me hacen Bueno Me hacen tener Demasiado Miedo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Yo? Y a ver Desde ahorita Vayan haciendo Sus apuestas ¿Qué creen? Que gane Y vence Este maestro De los singulares O que la palme Y no lo logre Con Dianzi De momento mínimo Ganamos una ¿Sabes? Que o sea Una ganada Está bastante guay Vale Empieza con primarina Lo cual me viene excelente Porque empezamos Con Cekrom Y si deja primarina Pues primarina Va a palmarla Muy feo ¿Sabes? Ni me acordaba Que era Shiny Mi Cekrom Vamos a ver A quien tiene Por detrás Vale Yo creo que Si vamos directamente Hostia Danza Dragón Vamos con Danza Dragón De un amigos Porque no creo Que lo deje ¿Sabes? O sea Estaría putísimo Loco si lo deja Y si me mete Al Draco Pues realmente Tampoco Lo deja El macho ¿Cómo estás tan loco De dejar a primarina Tío? ¿Pero qué haces Maldito loco? ¿Qué haces tío? Este si que es el macho O sea What? Espero que no me mate ¿Sabes? Hostia tío Que me deja 17 PS ¿Sabes? Es que tío Yo en que momento De la vida Iba a pensar Que iba a dejar Al puto primarina Tío O sea ¿Qué? ¿Estamos locos o qué? Yo creo que no me mata ¿Sabes? Vale, vale Es que me hace Un cuarto de daño Porque soy de tipo Eléctrico Y de tipo dragón ¿Sabes? Nada más por eso Pero vamos con el Rayito fusión Y se va a ir Para su putísima Casa ese primarina Bien, bien, bien Maldito primarina Que nos puso ahí Contra la espada Y la pared ¿Sabes? Y todo porque El men Mierda la vida esfera Yo así de Yo estaba bien contento Que ya iba a barrer Con secrum Tío Es que tío ¿Cómo se le ocurrió Hacer eso? ¿Sabes? Yo creo que a nadie Más en el mundo Se le iba a ocurrir Hacer esa jugada Y a él sí ¿Sabes? What the fuck Vamos a ver a quién Saca ahora Espero que no tenga Al Willyrex ¿Sabes? Porque como tenga Al Willyrex Se va a poner Fede a esta situación Como les decía Va a tener Al Willyrex Maldito Bueno, pues tampoco Me viene tan mal Al Willyrex Porque ahorita Voy a meter Espacio raro Después meto Un brillito mágico Supongo que tal vez Lo pueda hacer Hasta Dinamax Probablemente ¿Sabes? O sea, no es 100% seguro Pero es algo que podría Llegar a pasar Y ahí está Amigos O sea What the fuck Joder hermano Al menos voy a gastarle Lo que estoy viendo Es que se traba Cuando empieza Lo del Dinamax ¿No? Porque ya ven que Hace ratito Cuando empezó Lo del Dinamax Igual se empezó a trabar Según yo Estas tramas Bueno, se ven Cuando ven ustedes El video ¿Sabes? Pero bueno Espero que no les moleste Tanto esto Maxi espectro Que me va a dejar A un PS Lógicamente Amigos Y a ver Ahora viene La parte fea ¿Sabes? Porque no sé Si me lo voy a poder Cargar luego Al maldito Willyrex Yo pienso Que probablemente Sí Lo positivo Es que metemos El maldito Trick Room ¿Sabes? Y a ver Puede aprender Giga drenado Con lo cual Me pegaría muy duro A Diancy Pero si sobrevivo Me bostearía Hostia Tengo Llama Embrujada Yo creo que le voy a tirar Llama Embrujada Para que así se quede Neutro en ataque ¿Vale? Porque si le tiro Brillo Mágico O sea Amigo Pero vas a perder Tu Dinamax ¿Sabes? Como les decía Si le tiro Brillo Mágico Pues igual Y si voy a A este cosa A bajarle un poquito Más de vida Pero o sea Realmente tampoco Es que me venga Tan bien ¿Sabes? Y tío No sé qué está Siguiendo el pavo Este ¿Sabes? O sea Supongo que ya se huele Que Diancy está atrás Pero o sea Pues mata a mí Ya está Ahora le vamos a bajar A menos uno El ataque Ahorita que me mate Por su habilidad Se va a subir otra vez A más uno Y se va a quedar neutro Mete el campo psíquico Por alguna extraña razón Que todos desconocemos O sea ¿Por qué? ¿Por qué campo psíquico? No te ayuda nada amigo No llevo nada De prioridad O al menos que yo recuerde No llevo ningún Pokémon Con prioridad Y a ver Es hora de la verdad Vamos a meter a nuestro Diancy Y voy a pegarle con el Maxilito Por una sencilla razón amigos Y esa sencilla razón Es que voy a activar La tormenta de De arena Y como ustedes saben Mágicamente Se podría decir Cuando hay tormenta de arena Los Pokémon de tipo roca Adquieren un 50% Más de defensa Ya se le acabó el Diancy En serio Bueno Se le Bueno igual hasta me lo cargo ¿Sabes? Vamos directamente con el Maxilito Pero lo he dicho En caso de que sobreviva Si me pega Se me va a activar El seguro de habilidad Y estoy casi 100% seguro Que voy a sobrevivir A su ataque ¿Sabes? Porque Tío O sea estoy a más 50% Él está neutro en ataque Ni siquiera está más uno Si estuviera más uno Igual sí me preocuparía Un poquito más Pero como no es la situación Pues es lo que hay ¿Sabes? No sé realmente ¿A quién me irá a meter? Porque realmente Ni siquiera recuerdo ¿Cuál es su último Pokémon? Bueno ni siquiera lo he sacado Y espero que no sea Landorus ¿Sabes? Porque como sea Landorus Me puede meter En un grave problema Y ya no sé qué más decir Porque compañeros Está tardando cuatro siglos Y medio en hacer el turno Y de hecho Me viene bien esto Me viene muy bien Que deje a Willyrex Porque el siguiente Si es Landorus Me va a pegar Me va a intimidar Y todo Pero o sea A final de cuentas Me va a gustear Con su terremoto No creo que me maten Un terremoto Un Landorus Más que nada Porque voy a tener 235 peces de salud Y yo pienso Que se puede llegar A morir este Maldito Willyrex Espectral De este Solo maxilito ¿Sabes? No se muere Tío Pues esa es una puta mierda ¿Sabes? Igual y no recuerdo Cuántos turnos De Dinamax Van Digo de Vale si tiene energy bola Pues que no me quita nada ¿Sabes? Yo he dicho ¿Sabes? No pega por stab No estaba más uno Ahora nos ponemos A más dos Gracias al seguro Debilidad Hostia Quería tirar un maxipuño ¿Sabes? Pero no puedo Joder hermano Me hubiera venido De perlas Que se hubiera muerto Con la Con la tierra El Willyrex este ¿Sabes? Pero pues Esta vez no se pudo Vamos a tirar un maximetal Por si Por a Pues que no lo sé Cual será su último Pokémon Y casi estoy 100% seguro Que va a ser más rápido Que yo Y si me va a atacar Por la parte física Pues al menos Que tenga este bosteo En la defensa ¿Sabes? Es que tengo miedo De que sea el Andorrus Mucho miedo De que sea el Andorrus Creo que aún me va a quedar Un turno más de Dinamax El Trick Room Si no estoy mal Se va a ir ahora mismo Ahí está Se va el Trick Room Por eso me urgía Bostearme esto ¿Sabes? La defensa especial Como quiera Lo dicho Está un poco bosteada Por el Por la tormenta de arena Y vamos a ver A quien me saca Hostia El maldito guonejo A ver Yo creo que vamos Con el maxilito Entonces me vino excelente Bueno no sé Si me irá a tirar el Hostia No entiendo nada ¿Soy yo? Se había ido El Trick Room ¿Pero qué cojones? ¿Qué pido? ¿Qué pasó? Contrataque Hostia ¿Eso me mata? ¿Eso me mata? No, 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 no Nah De locos No queda más que aplaudir Amigos O sea Yo creo que En mi puta vida Había visto a este men Con el maldito Contrataque ¿Sabes? ¿Quién usa al conejo Con contraataque? ¿Pero qué pido amigos? Bueno pues vamos Por el tercer combate Y a ver si nos llevamos Este O es victoria O es derrota ¿Vale? Ahorita vuelvo Bien amigos Pues nuevamente Vamos contra otro Japochino coreano Y nuevamente Vamos contra otro Maldito Cinderella A ver si no vuelve a tener El maldito Contrataque ¿Sabes? Nada de locos Lo que no sé Es cómo voy a ganar esto Sinceramente no tengo La más mínima idea Voy a empezar con Diancy Digo con Haterene Diancy Y Corby Knight Por la sencilla razón De que está Zacian Y a Zacian Lo gualeo bastante bien Con Corby Knight Uf No sé si O sea tío Yo ya sentía La victoria en mi bolsa ¿Sabes? Y de repente Me saca un maldito Cinderace Con contraataque ¿Sabes? Y con Focus Yo creo que es la primera vez En mi vida Que veo un Cinderace Jugado así ¿Sabes? O sea Normalmente estoy acostumbrado Al Gigamax y tal ¿Sabes? Y de repente Me toca el único Que me jode Pero como no tiene ni idea ¿Sabes? A ver Me maldito Me mete al maldito Hypo Dawn En lo cual No me gusta para nada Por obvias razones Digo O sea Hypo Dawn Me puede meter rocas Me puede joder mucho ¿Sabes? Lleva Corby Knight Y a Diancy Vale, vale, vale ¿Qué pego más? ¿Con basta fuerza O con brillo mágico? Vale Vamos a tirar un brillo mágico Por ejemplo Ahorita no me interesa Tirar todavía el ¡Hostia! Que tengo espejo mágico ¿Acaso no lo viste venir? ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No recordaba lo del espejo mágico Hasta que me lo empezó a tirar Y como que vi que el retardó Y dije ¿What? ¿Pero qué pasa? Y después fue como de ¡Oh, cierto! Que tengo el maldito Tengo ese ataque ¿Qué pedo? No recordaba Yo creo que voy de nuevo con brillo mágico Supongo que lo va a dejar Ahora me cuela el bostezo Y se adormece el mismo ¿Sabes? Bueno, pues De a perdiz ya se metió el solito roca ¿Sabes? Lo cual me viene excelente Tío ¡Ay, tío! De verdad Haterina realmente es un Pokémon Haterina realmente es un Pokémon bastante bueno ¿Sabes? Mucho, mucho, mucho De hecho me gusta mucho ¿Sabes? O sea, no en su forma Porque he visto muchos Pokéfílicos que les gusta Haterina Y dicen en plan de ¡What the fuck, tío! Ni siquiera tiene riesgos femeninos Y están todos ahí profanándola a la pobre ¿Sabes? Pero bueno Lo que sí es que Les iba a decir que, tío Es buenísimo Porque, o sea, te mete el Trick Room Aguanta demasiado Pega bastante duro Lo del espejo mágico Que ya ni recordaba yo ¿Sabes? O sea De verdad que bueno Bueno, bueno, bueno Ya empezó Ya se enojó Porque ya me empezó a meter cosas Que a nadie le gusta Lo que viene siendo el maldito Sacian de los Keco Jones Y pues yo no sé Si voy a poder bajar a Sacian Realmente, ¿sabes? O sea El puto Sacian es un puto ¿Sabes? Sacian, eres un puto Y que lo sepas, Sacian Bueno, pues Por eso traje a Corbinite Prácticamente nada más por Sacian Porque, tío, o sea No me puede hacer mucho Que digamos No sé si aprende Colmillo, Trueno o algo así Pero sería lo único Que me podría hacer De ahí en fuera No me puede hacer nada Ni tajos supremos Ni abocajarros Ni tal, ¿sabes? O sea Me va a quitar un poquito de vida Pero pues Hasta ahí Y a ver Tiene a Hypodon Tiene este men Y a ver Vale Defiendo Bastante, guapo O sea Lógicamente me voy a quitar mucho Porque es una locura Lo que es este maldito Sacian Y vamos a tirar un defensa férrea Y no sé quién más llevará Como no lleve un atacante especial Lo puedo barrer con mi Corbinite ¿Sabes? Porque lo llevo con plancha corporal Lo llevo con agilidad Para postearme la velocidad Creo que sí llevo respiro Si no estoy mal Si no llevo respiro Pues la voy a palmar Y pues es lo que hay ¿Sabes? Ahorita me meto el ¿Cómo se llama? El defensa férrea Por cualquier sitio A Choni Vamos a ver a quién me mete ahora Espero que no sea un atacante especial De verdad Porque como sea un atacante especial Vale, vale Pues creo que me voy a dejar Bostearme ¿Sabes? Me tiro defensa férrea No me puede bajar las estadísticas Entonces igual y hasta barremos con Corbinite Y no me voy a sentir mal Porque Diancy ya se lució En los dos combates anteriores Aunque en el penúltimo Fue más en plan de De que se lució Pero pues, o sea Pasó esa cosa tan más extraña Lógicamente me va a colar rocas El pavo este Eso lo estoy viendo A tres kilómetros de distancia Ahí están las rocas O sea, se veían venir Pero o sea, todavía ni empezaba el combate Y yo ya sabía que me iba a colar rocas Con Hypodon ahorita mismo ¿Sabes? Pero bueno Se va la tormenta de arena Hostia, como tenga rugido Vamos directamente con plancha corporal Porque puede tener rugido ¿Sabes? Y como tenga rugido Me la puede liar Así que vamos a tirar de una vez El plancha corporal Que puede que se muera No se muere Lo cual es una puta jodienda Y tío, va a recuperar vida Joder hermano Es que puede que tenga el rugido ¿Sabes? Bueno, remolino Da igual, ¿Sabes? Joder hermano A ver, María Bueno, me mete Bueno, me mete a Dianzi Sin querer, ¿Sabes? Y a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con Dianzi? Carantoña No vamos a comer Carantoña Y como lo fallé Voy a comerme un bacalao Vale, vale No me lo como Y el Hypo1 En este se va Para su puta casa Y lógicamente Va a meter a Zacian Yo creo Yo creo que sí Lo va a meter ¿Sabes? Pues está poniendo Tense el combate ¿Sabes? No sé si me lo voy a poder llevar O sea, realmente me tocaron Muy buenos jugadores En esta ocasión Lo cual está guay, ¿No? Porque son combates Bastante entretenidos Bastante cerrados O sea, no una barrida Y ya estaría Lógicamente Me mete a Zacian Lógicamente Lo voy a meter A mi A mi Corviknight Y a ver No ha sacado Su último Pokémon Si no estoy mal Uff Bueno, a Dianzi Yo creo que lo voy a ocupar Corviknight Pues voy a perder Un poquito de vida Por las rocas Y tal Pero yo pienso Que puedo sobrevivir Bastante guay O sea, que realmente No tengo problemas Por esa parte Lo bueno es que Soy de tipo acero Y me atenúa La roca, ¿Sabes? Ahora ven por qué amo Tanto a mi Marco Lugo Que está en Hostia Andas de traviesos Hacían Eh Defensa férrea Porque yo pienso Que puedo sobrevivir ¿Sabes? Vamos a ver Espero sobrevivir No me pega con Stab ¿Qué cojones? ¿Pero cómo me mata, tío? ¿Por qué? ¿Critico? Bueno, el casco adentado Haciendo lo suyo Afortunadamente Y es cara No sé Yo sí voy a poder matar A este pavo ¿Sabes? Porque Tajo Supremo Tajo Supremo No, no, no Esto está ganadísimo Por su parte ¿Sabes? Pues sí No hay nada más que hacer ¿Sabes? Esto está perdidísimo No No hay por dónde Coger esto Tristemente No vamos a ganar El maestro De los singulares Con Diancy Amigos Joder hermano Yo pensé que sí Lo iba a lograr Tío Pero me tenía que hacer esto Vamos a colar El espacio raro Igual y se tira Un dance espada Para Para chulearse Nah ¿Qué se va a estar tirando Un dance espada? ¿Sabes? Dije Igual y se quiere hacer El chulo Y dice Tira un dance espada Y tal ¿Sabes? Perdón ¿Les gustaría ver Un Diancy Morir en Dinamax Con un Tajo Supremo? Ay Diancy Ay Diancy La que te va a caer Diancy La que te va a caer Diancy Es que es un por cuatro Pegando por esta Tajo Supremo Yo creo que sí ¿No? No pobre Bueno sí Vamos a ver Nunca he visto morir Un Diancy así de feo ¿Sabes? Así que vamos a verlo Ustedes van a presenciar Cómo va a bajar De rápido La vida de Diancy Lógicamente Me va a matar O sea Es lógico Porque o sea No he dicho Es un por cuatro Sí pega por esta Como estoy en Dinamax Se duplica la potencia Del Tajo Supremo Es que tío No puedo creer Que en una bocajarro Sin pegar por esta Me mató a Corbin O sea What the fuck Tío Que sí que el Tajo Supremo Es este Fállalo Fállalo Cómo no falla ¿Sabes? Tiene 100% de precisión Tal vez es aquí Vean cómo baja La vida de Diancy Amigos ¡Pimba! 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 No No lo logré No lo logré Amigos Una disculpa Para los Diancy Lovers Amigos Yo lo quería lograr Se los juro que sí Pero no se pudo Y pues es lo que hay ¿Sabes? O sea Lógicamente Podría llegar a pasar Que no me iba a llevar Todos los maestros De los singulares Y nos quedamos A un punto de vida De ganar el El maestro De los singulares Con Diancy ¿Sabes? O sea Que tampoco siento Que nos haya ido tan mal Amigos Pero bueno Como ya saben Y es costumbre Les voy a enseñar El equipo Por si ustedes Quieren replicarlo Quieren intentar Usar este Pedazo de equipafro Aquí está nuestro Crowhogan Full defensivo físico Seckron Full atacante físico Jaterene Lo dicho Bulky Atacante especial Charizard Full atacante especial Gastro Defensivo físico Diancy Diancy Es que o sea Eres una bestia Realmente ¡Hostia! Soy imbécil Ni siquiera lo llevaba Con nivel dinamax Con razón me quitaban Tanta vida ¿Sabes? Pero bueno Soy imbécil No se les olvide Suban el nivel dinamax A sus Pokémon ¿Sabes? Y aquí están los movimientos Porque hubo Pokémon Que no saqué Pero pues bueno amigos Es lo que hay Ya saben Le pueden poner pausa Si quieren ver algo más Así que pues bueno amigos Espero en verdad Que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y nos vemos En el siguiente video amigos Adiós Y apoyen las series Que están muy guapas amigos Oh my god Un beso Gracias.